La Secretaría de Salud Pública de Sonora confirmó tres fallecimientos más por COVID-19 en la entidad, con lo que suman 34 defunciones. El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, detalló que los decesos fueron de dos hombres y una mujer, con edades de 61, 62 y 68 años, radicados en San Luis Río Colorado, Cajeme y Nogales. De igual manera, el funcionario confirmó 19 casos nuevos de COVID-19 en la entidad, mismos que se presentaron en 13 hombres y 6 mujeres, con edades de 18 y 63 años. A la fecha, las autoridades de salud en Sonora han estudiado a 1,292 casos sospechosos, de los cuales han descartado a 1,004, confirmando 288 con 34 decesos.